Buenos días, las autoridades de la escuela Manuel Andara reiteran el llamado al gobierno central por el incumplimiento de la promesa de la construcción de una cancha de fútbol. De los casos donde se encuentran las solicitudes en IDECOA, lo que antes era el FIX, ahí con la ingeniera Daisy López, ella es la que tiene encargado el proyecto, entonces estamos esperando que nos manden a hacer el estudio y que se pueda hacer realidad el compromiso que el presidente hizo con nosotros. En este proyecto ahorita la escuela cuenta con 1.011 alumnos, creo que ustedes hicieron algunas de las tomas, el presidente entró por la parte de atrás, el portón norte, y dijo, señor director, vamos a construirle esta cancha y creo que las órdenes del presidente deben cumplirse, yo pienso que son los mandos intermedios los que hasta este momento nos han fallado. Los vecinos de la colonia central general de trabajadores ya no aguantan la contaminación ocasionada por aguas negras en una quebrada cercana. No se aguanta, no se aguanta, viera que triste es comerse la comidita a uno con esa gran tufazón a caca, porque salen los semejantes brutos, salen ahí, ese señor, don Carlos Miranda, no pudo ver que había vecinos aquí, que todos somos seres humanos y no podemos comer con esta gran contaminación. Unos 15 días sin agua reportan los vecinos de la colonia Fuerzas Armadas. Tenemos 15 días otra vez, hombre, yo vine del ingeniero Alton Fajardo y él me dijo, no, hombre, el agua no le va a fallar, yo deseara que siquiera un día por semana tiraran el agua, hombre, siquiera, porque no tenemos ni para el servicio, ni para lavar la ropa, ni para bañarlos. ¿La bañera quiere salir de ustedes? Quien se quiere ir, la familia, porque ya no se aguanta sin agua, no puede vivir uno, porque el agua es lo principal. 15 días, 15 días sin agua tenemos. Conductores de vehículos y transeúntes exigen el mantenimiento de la calle principal que conduce a la colonia Fiellos, colonia Valladolid y la colonia Escoto. Se necesita un arreglo porque una que mucho polvo, otra que también para andar en bicicleta no se puede, porque se arruina rápido la bicicleta en los brincos, hay muchos baches aquí, entonces sí se necesita que se arregle. Todo y sería bueno que parte de la alcaldía viniera, en que sea, a raspar la calle, para cuando llueva no se ponga complicado. ¿Ni los taxis quieren entrar aquí con este estado, estas calles? Ni los taxis les gusta entrar porque se golpean mucho, mira aquel tramo ahí, el busito ahí, es bien complicado, ahí también esa parte de ahí. Con nuestro compañero Samuel Palomo nosotros retornamos a los estudios principales de Hable Cómo Habla, donde su voz sí se escucha.